Sí, tenemos el gusto hoy de traer con nosotros Carlos de Chepare para que hable de Mercado Granario, compartir con la Sociedad Rural de San Carlos también en este momento, que hacemos con la jornada de charlas que tienen ellos todas estas semanas. Y en este caso presentarnos obviamente nosotros a los que no nos conocen porque nosotros en esta zona ya venimos trabajando hace unos años, pero a los que no nos conocen poder compartir, nuestro nombre es La Dulce, es una cooperativa de 97 años ya, que nace en el sur de Buenos Aires y que bueno, se va expandiendo obviamente por el tiempo y agregando territorio a mente de trabajo y en este caso compartirles con el productor de acá de la zona. Lo que trabajamos, que somos una cooperativa, no solamente que tiene ese tiempo trabajando como cooperativa, porque eso es algo fundamental también, mostrar cómo se trabaja, porque una cooperativa no trabaja igual que una empresa privada, tiene varias aristas distintas, como por ejemplo nosotros tenemos una cosa que es muy interesante, la devolución del excedente de prima, que significa que a fin de campaña se devuelve al productor en forma de una resta en la factura de lo que sobró, del porcentaje de dinero que sobró después de pagar siniestros y después de pagar a nosotros los empleados, que sería la ganancia para una empresa privada, en este caso se la devuelve al dueño que es el socio de la cooperativa. Y bueno, nosotros queremos esto, presentar la cooperativa y nuestro servicio también, cómo hacemos el seguro agropecuario, nos especializamos solo en eso, Granizo y sus adicionales, solamente el seguro agropecuario, y contarles cómo trabajamos y qué es lo que tenemos en particular. Bueno, se aprovechan este tipo de instancias como para poder hablar de estos temas con el productor. Sí, por supuesto, saber las inquietudes del productor también, que es importante, cada zona es distinta, cada zona tiene su problemática y su forma de hacer las cosas también distintas, y obviamente contarles de nosotros cómo llevamos adelante esas distintas variables que hay en los territorios, y cómo hacemos con los cultivos, porque hoy por hoy sabemos que el clima ha cambiado, por un lado, va, lo vemos, ¿no? Vemos todos los días cómo tenemos tormentas donde en otros momentos no teníamos, calores en el momento donde no había, frío, etc. Y queremos estar seguros, y lo que el seguro quiere transmitir es tranquilidad, y bueno, obviamente poder contar y abrir las puertas de nuestra cooperativa para que se hagan parte, ¿no? Exacto. Hoy por hoy el productor ve con buenos ojos estas cuestiones de poder contratar un seguro para estar prevenido de alguna manera. Sí, por supuesto, más que antes, ¿no? Porque bueno, como decía recién, se nota, que hay un cambio, se nota que aparte en el campo hoy hay cada vez más capital en juego, los porcentajes de ganancia para un productor son cada vez menores también, entonces hay un riesgo cada vez más grande, que de alguna manera uno tiene que tener, por así decirlo, contabilizado y con tranquilidad de que no se va a fundir si pasa algo, ¿no? Entonces los seguros hoy son mucho más importantes que antes en cuanto a que el productor está más informado también, se interioriza mucho más, esto sirve para que el productor más saque, después aseguro no con la dulce, sino que también se interiorice en el tema seguro, ¿por qué? Porque si hacemos una comparación al seguro, en un promedio tiene un porcentaje de todo el dinero que pone el productor en el campo, de un 3%, eso hablo obviamente en promedio, así que estamos hablando de que un 3% cubre todo lo demás, así que imagínese si no es importante algo tan fundamental y de tanto dinero que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde se puede contactar? ¿A qué referentes de la empresa en nuestra zona? Sí, nosotros trabajamos siempre cara a cara con el productor de manera directa y acá los productores de San Carlos y de la zona tienen dos opciones fundamentales, que una es AFA, porque nosotros tenemos un convenio institucional con ellos donde somos una opción, si el productor trabaja con AFA, puede asegurar con la dulce a través de AFA, paga su seguro en kilos y demás, y si no, directamente llamando al 0800, en este caso yo, que soy el encargado, por así decirlo, de esta zona, los visitos, siempre tenemos una visita para charlar bien, y después el seguro se hace por teléfono, por mail, por WhatsApp, hoy en día eso es, la tecnología nos ayuda un montón, ¿por qué? Porque tenemos el inicio de cobertura más rápido del mercado dos horas del día siguiente, o sea que el productor, asegurando hoy, mañana al mediodía, la cobertura ya comienza.